Hola de nuevo, un placer volverlos a ver y a tener aquí. No me entreteneré mucho, así que os voy a presentar un poco lo que es el grupo, a qué nos dedicamos, qué hacemos y qué es lo que queremos hacer. ¿Quiénes somos? Más que nada somos los entusiastas, somos gente que la tecnología nos atrae, nos motiva. Queremos hablar sobre tecnología Java, no solo sobre tecnología Java. Y estamos hablando de todo tipo de discusiones, soluciones, plataformas, talleres. Si trabajáis en un proyecto interesante y creéis que puede ser atractivo para la comunidad compartirlo, no dudéis, decídnoslo, comentadlo, proponerlo y ya adelante. Somos gente que estamos abiertos a cualquier alternativa. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que comentaba, intentamos reunirnos, charlar sobre tecnología, soluciones, evaluar productos. No hace mucho alguien ganó, Mark creo que fue, ganó una licencia de un producto de análisis de Carbass Collector. Si tenéis alguna iniciativa o queréis que haya algún producto que pudiéramos solicitar algún tipo de evaluación, o queréis que haya algo interesante para que la comunidad Java lo pueda probar, pues adelante, para eso estamos. Y nada, cualquier cosa relacionada al mundo Java es más que bienvenida. Así que, ¿qué buscamos? Estamos colocando a gente abierta, a desarrolladores que tengan esas iniciativas, esas ganas por aprender, es algo que te sale de dentro, que cuando ves algo tecnológicamente atractivo, pues te motiva. Y bueno, gente que esté dispuesta a compartir sus experiencias, contribuyentes, sponsors, el otro día hicimos el evento patrocinado por Everest, antes que tenéis que agradecerle el evento como tal. Hoy tenemos el evento patrocinado por Tengen, muchas gracias a Norberto y a Vir por estar aquí. Esperamos que podáis disfrutar con nosotros. Y bueno, os paso unos links para que los tengáis en la cabeza, seguro que los he visto alguna vez. Bueno, pues como en todas las comunidades, tenemos webgroups, Twitter, LinkedIn. Nos solemos anunciar los eventos vía Twitter, publicamos una especie de eventos también a través del blog y los resumen de ellos. Y tenemos un foro de discusión, incluso Google Plus está colocando bastante bien por la prueba desde hoy. Y bueno, a partir de ahí, no sé, comentar, sugerir, cualquier propuesta es más que bienvenida y solo os pediría que por favor os ingreséis en alguna de las comunidades en las que estamos y participéis activamente y podamos crecer la quehacer la comunidad entre todos. Tenemos muchas ideas, muchas iniciativas y queremos que sobre ello vosotros nos propongáis más cosas. Y bueno, siguientes eventos, ya os puedo anunciar que tenemos un taller, un workshop el 12 de abril. Abriremos las plazas para ello. Va a ser el mes de abril, un mes que hemos bautizado como de integración continua. Todo el mundo trabaja con sistemas de integración continua, ¿verdad? Grisas por la sal. Pues, haremos un taller práctico de lo que va a ser integración continua en lo que podría ser un día a día de un equipo de desarrollo Java. Y bueno, utilizaremos, de la parte de arte sistemas, utilizaremos un sistema que nos están preparando. Haremos un taller totalmente práctico en el que hablaremos de cosas como Tomcat, Maver, Sonar, Jenkins... Y lo haremos de manera totalmente práctica, de manera que con nuestros portátiles podamos jugar con lo que es un sistema de integración continua y ver qué representa según qué acciones. Bueno, apuntadlo en la agenda porque las plazas serán muy reservadas. Como os decía, el mes de abril de integración continua tenemos otra propuesta que será para finales de abril. Estamos hablando de Clinker, que es un sistema muy interesante desde el punto de vista de lo que es los sistemas de integración continua. Es una especie de ecosistema de software que permite a los equipos de desarrollo centrarse solo en desarrollar. El tema de evaluación de calidad de software, cómo se implementan determinadas pruebas, etc. y que la gente de Clinker nos vendrán a hacer su presentación. Son gente de Sevilla y creemos que es una charla que va a ser también muy interesante para todos. Sobre el resto de eventos es cuestión de que vosotros nos digáis. Estamos abiertos a cualquier tipo de excursión. Hemos hablado de JIT. Hay un evento en el Quintero sobre ello. Soler el otro día anunció por el foro que igual podría dar una charla. Por supuesto que lo puede dar. Es decir, estamos abiertos a ese tipo de iniciativas. Y hemos hablado de muchas más cosas. El otro día alguien me comentaba de repetir el evento que tuvimos de Spring Workshop con la gente de Beris y Sergi. Por supuesto, si la gente tiene interés en hacer un segundo workshop, pues repetir el primer workshop que hicimos sobre Spring Framework. Comenzadlo porque podemos plantear otra sesión otro día y sin ningún problema en ese sentido. Por ahí tenemos más iniciativas. Como puede ser hablar sobre Play. Hay gente que está trabajando sobre Play y que habla muy bien. Queremos comprobarlo. Queremos que alguien nos explique si realmente es así. O puede ser que no. Hadoop es otra alternativa de iniciativas que hemos hablado por ahí. Y muchas más. Entonces, siguientes iniciativas, por favor, votadlas. Decidnos qué os parece el deseo de parte. Por ahí, pues nada. No tengo más que deciros. Adelante. Sois vosotros los que tenéis que hacer crecer esta comunidad. Entonces, apuntaros y transmitirnos vuestras inquietudes, sensaciones y comentarios. Nada más. Os dejo con Norberto y agradecerles una vez más a la gente de Tengen que nos ha patrocinado las fichas en cervezas que luego podremos disfrutar. Gracias. 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 ¿Qué es esto de MongoDB? Pues MongoDB es una base de datos. Y hasta, no sé, hasta 2007, 2008, si alguien, o hasta el día de hoy, para ser bastante sincero, hasta el día de hoy, si nosotros hablamos del tema base de datos o del concepto base de datos, lo que nos, lo primero que nos viene en la cabeza es tablas, joins, selects, queries, todo eso, ¿no? O sea, nadie piensa que una base de datos es un, bueno, mejor, todo el mundo sabe que una base de datos es un sitio donde guardamos los datos. Pero, damos por sentado que es sistema relacionado. ¿Por qué? Pues, principalmente porque ya hemos aprendido de esa forma. En la UNE no nos enseñan a guardar los datos, a no ser en fichero o en una base de datos relacionado. Muy pocos de nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con, por ejemplo, y ahora con mí. Nunca en la UNE me ha enseñado el concepto, pero nunca he visto, por ejemplo, una base de datos de objetos. Y los hay, sobre todo en Java. Pero, ¿por qué no nos enseñan? Primero que todo porque es un nicho. O sea, casi nadie se lo utiliza de verdad. O es muy residual. La gran cantidad de proyectos, de demanda, siempre viene con los sistemas relacionados porque son efectivamente el estándar hasta el día de hoy. ¿Y hasta el día de hoy por qué? Porque hasta ahora no teníamos muchos desafíos o de los challenges que nos suponen las aplicaciones que hacemos. Hasta muy poco tiempo nuestro móvil daría para hacer llamadas, podríamos hacer llamadas y enviar SMS. Y punto. Como mucho teníamos una alarma o una pequeña agenda. Que ni siquiera se comentaba con una internet. No tendríamos... No tendríamos... No tendríamos... No tendríamos... No tendríamos... ¿Cómo se llama? El snake. El snake. O sea, está bien, pero no podías hacer mucho más que el propio móvil. Hoy en día esto tiene más potencia que el primer ordenador que emprendí yo al programa. Entonces significa que nuestro paradigma computacional cambia mucho. Eso significa que hoy en día nuestras aplicaciones tienen otras arquitecturas para trabajar con. Tienen otros desafíos. Una de las otras cosas que ha pasado y eso es mucho... Ha visto a la luz del día o que mucha gente tiene la percepción de que existe una demanda muy grande para este tipo de conceptos. Que son los conceptos que todo el mundo es Big Data. Y viene mucho con la excursión de las redes sociales. Hasta Facebook o hasta MySpace o hasta Friendster no había ninguna aplicación que tuviera tanta demanda. Además de los reflexadores normales como Google y tal. Pero realmente nosotros no teníamos una forma de interactuar de una forma tan grande y tan dinámica como hasta Facebook. A mí, yo odio Facebook de todas formas. Y creo que nos absorbe demasiado tiempo. Pero la verdad es que si yo quiero estar en contacto con gente que no veo a diario, es una forma espectacular. Y eso lo que tiene es que cambia mucho el paradigma de computación que hacemos hoy en día. Cualquier aplicación web que tengamos hoy en día, cualquier portal, si no tiene un Facebook Connect, probablemente tendrá muchas dificultades en ganarse usuarios. Probablemente tendrá muchas dificultades en crearse nuevos links, nuevos mercados. Y eso cambia mucho la cantidad de información, la cantidad de usuarios que tenemos al diario. Y que podemos crecer de una forma muy radical. Otro tipo de información es que hoy en día lidamos con información que viene de móviles, que viene de websites, que viene de APIs, que viene de otras formas de computación. Que hasta muy poco tiempo sin internet no lo podíamos tener. Por eso simplemente no lo teníamos. Teníamos nuestra pequeña tabla, nuestro pequeño servidor que nos daría para toda la oficina o para unas cuantas oficinas. Y listo. Punto. Hoy en día cualquier pequeña empresa que sea, cualquier una ya tiene las necesidades de mandar. Cualquier pequeña aplicación ya tiene que estar conectada por internet, ya tiene que estar conectada en un sistema distribuido, ya tiene que dar servicio a muchos más usuarios de lo que había antes. Y eso es una realidad. ¿Cuántos de nosotros aquí trabajamos con soluciones de web? Una grama hibrida. Entonces, lo que os estoy contando no es ninguna mentira. Entonces, las bases relacionadas tal cual no nos entendemos han sido diseñadas para un modelo de computacional que no es la realidad. Hoy en día guardamos muchísimos datos, tenemos muchísimos sistemas distribuidos, tenemos muchísimas formas distintas de acceder a esos datos. Y además tenemos una cosa que todo el mundo quiere, que es iteratividad constante de las negociaciones. El tío que se va de tres meses a una sala para definir su modelo de entidad de relacionamiento, está jodido. Porque cuando lleve ese producto al mercado, después de implementarlo sobre una base de la sexta forma normalizada del sistema de entidad de relacionamiento, está jodido. Porque llegará y habrá cuatro competidores que ya tienen presentada su posición en el mercado. Entonces, la interactividad, las metodologías ágiles, demandan que nosotros podamos interactuar más rápidamente con nuestras aplicaciones. Y todo el mundo que trabaja en un sistema de waterfall, asegúrense que eso va a cambiar muy rápidamente. ¿Ok? No quiero asustarlo. Es bueno, ¿eh? Muy bueno. Entonces, ¿qué pasa con MongoDB? Pues MongoDB es una base de datos que quiere encontrar aquí. Existen muchísimos tipos distintos de base de datos, ¿vale? Existen desde los key values. Todo el mundo conoce memcasty o memcast. Todo el mundo sabe para qué sirve, ¿no? Para darnos muchísimos dolores de cabeza cuando el tío no se valida como da. Pero no solo eso, el objetivo de memcasty es responder muy rápidamente a nuestras demandas. ¿No? Todo el mundo distribuye sus caps. ¿Para qué? Para acceder a datos, a contenidos estáticos de una forma muchísimo más rápida que no tienen que ir a una base de datos y volver. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues podemos buscar por key y encontrar el radio. Es un key radio. ¿Qué más? Ya está, ¿no? No. Entonces, la cantidad de funcionalidad que te puedo ofrecer es útil, pero es muy reducida. No podemos hacer queries por índices secundarios. No podemos hacer queries por los valores en concreto. No podemos utilizar los labels o los keys para juntar ese tipo de valores. No podemos hacer en analítica. Lo que podemos es insertar y leer muy rápidamente. Y ya está actualizado. Más que eso, Redis tiene una funcionalidad muy guay que es el TopSat. Que te puedes registrar siempre que hay una identificación. Se te identifica la aplicación con un sistema en síncrono. Pero más que eso, no hay mucho más. De otro lado, existen las bases de datos racionales. Y las bases de datos racionales tienen 40 años de historia. Y claro, las bases racionales han evolucionado un poco con todas las arquitecturas que hemos tenido hasta hoy. Desde los principios de los sistemas procedimentales en que todo el mundo programaba en C, o Pascal, o orden de vestido. Hasta que empezaron a ver los lenguajes orientados a objetos y que todo el mundo quería una forma estructurada de interactuar con los datos. Que tendríamos ya clases, que tendríamos ya Java, que tendríamos alguna cosa que nos permitían evolucionar rápidamente. Tuvíamos arquitectura SOAR, funcionaba con fruta madre, ¿no? Todavía funcionan. Tenemos SOAP. Y las bases de datos han acompañado un poco eso. Y lo que nos han permitido es tener una visión muy focalizada en tus datos. Hasta tenemos un lenguaje de programación solo para bases de datos. ¿Alguien aquí conoce el PLS web? Estaba aquí un compañero que el primer proyecto que estaba haciendo aquí en Barcelona. Toda la carta de negocio, toda, estaba en PLS. Y lo único que teníamos que hacer era un web de interfaces para proveer eso. No me imagino volver a trabajar en un proyecto de estos. ¿Por qué? ¿Quién de aquí es de Bea? De Bea. Yo me encantan, ¿eh? Pero cuando se ponen a programar, yo me asusto. ¿Ok? Porque es completamente distinto su trabajo. Que es organizar tablas, crear los índices, estructurar información, hacer los table spaces correctos, hasta ver el block web space o lo que sea. Y cuando se ponen a hacer store procedures, que nadie puede programar más que ellos. Porque son acceso restrito a las bases de datos nadie más tiene. ¿Que nadie puede divulgar? Porque alguien consigue divulgar el PLS web. ¿Alguien puede testear unitariamente eso? Imposible. ¿Alguien puede escalar una base de datos que tenga PL? No. Entonces, esto crea muchas restricciones. Y aquí estamos. Mucha gente en Turino y Miran me han dicho, pues tío, vosotros dale mucha cañado a la base de las relacionadas. No es que no me gusten. Me gustan mucho. Lo que pasa es que han sido diseñadas para una cosa completamente distinta de lo que hacemos hoy. Vale. Entonces, MongoDB, ¿qué intenta solucionar? Pues, tratamos de ser lo más rápido que se pueda. Muy, muy rápido. Y si alguien aquí, y algunos de vosotros ya podéis, habéis tenido la oportunidad de testearlo y trabajar un poco con ello, ¿sabéis que es una base de datos que es súper guapa en términos de performance? Pero no queremos ser una caja tonta que solo pueda escribir el L. En MongoDB puedes hacer 90% de todo lo que puedes hacer con un sistema racional, excepto todo lo malo que es. Pero es de web, transacciones, joints... Eso es malo, ¿vale? Eso es malo para unas cosas, no para todo. Y ahora veremos un poco de por qué no vamos ahí. Entonces, en resumen, MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Es open source. Que todo el mundo le mola eso. Mismo que nadie entiende el código que está. Es altamente performance. Queremos ser la base de datos súper rápida, que tenga las prestaciones iguales o mejores en algunos casos que algunos sistemas de key value store. Y queremos ser horizontal scale. Queremos que tú, cuando estés programando para una aplicación, no te tengas que programar distinto si estás en un sistema de clustering o si estás en un sistema de clustering a base de datos. Nosotros, que somos, excepto aquel señor que es de VR, nosotros programamos código. Hacemos con que nuestra aplicación haga lo que tiene que hacer. No tenemos que estar pensando que yo tengo que programar de acuerdo para tener un rendimiento que es igual para una máquina, para si hay mil. No tiene que ser distinto. Tiene que ejecutar de la misma forma. Pues eso es lo que tenemos que hacer con present scale. Y claro, somos una base de datos súper cojonuda y llena de funcionalidades. ¿Qué significa esto de base de datos orientados a los documentos? ¿Que es una base de datos en que puedo guardar mis docs y PDFs? No. Bueno, sí. Sí que puedo. Pero no solo eso, ¿vale? Bueno, significa básicamente que nuestras unidades de datos dejan de ser columnas y tablas y rows y pasan a ser estructuras de datos enriquecidas. Necesitamos un formato muy conocido que es JSON. ¿Aquí todo el mundo conoce JSON? ¿Ve? 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 Eh... Somos una base de datos que... Eh... La realidad, decimos que utilizamos JSON, pero la realidad de la cual además es JSON, que es básicamente lo mismo, pero en un formato binario. Y la idea es que tú tengas una base de datos que se acerque muy, muy de cerca a lo que tú programas. Cuando tú estás haciendo objetos o clases, no estás haciendo statements de columnas y tablas. No estamos haciéndolo. O sea, cuando yo defino mi clase de usuario, yo me defino una clase de usuario que tiene dentro una clase con un objeto, que tiene otra clase, que tiene otra clase. O sea, eso es multidimensional. Cuando nosotros estamos en una tabla, tenemos dos dimensiones. Nada más. Eso pensabas. Os invito a todos a que os apuntáis al foro, que vayáis... Sí, en el anterior teníamos puesto que tiene PHP arrays y también Python. Y hablábamos más. Sí. Lo bueno también del MongoDB es que se integra muy bien en vuestro lenguaje, que elegís, en este caso el Java. Ya veremos más en detalle. Vale. Este es open source. Yo os recomiendo que os apuntéis al MyLink List en MongoDB User Group. Que si estáis trabajando y tengáis dudas, pues vais por ahí. Tentáis esclareceros todo tipo de problemas. Si encontráis bugs, tenéis un giro de llegar ahí a apuntaros. Pasadnos por las fichas Request y Botai. Tenemos una que acabamos ahora de... Tenemos una nueva versión, que es 2.4, que tiene una ficha que ha venido directamente a la comunidad, que es Full Text Search. Tiene una vigencia en GPL que significa Acero General Purpose License. Eso sí significa. Pues es GPL, pero le dice a Tengen, vale. Puedes hacer pasta con él. Vale. Sencillamente es esto. Y si hay alguna duda que no podéis encontrar en los foros y tal, ¿Veo? Es la persona que tenéis hablado, ¿vale? Pues va a pedir pasta, ya lo digo. Vale, muy bien. Entonces... ¿Por qué decimos que somos A-Performance? Somos A-Performance... Yo sé que esto es un trabajo desde el grupo, pero lo hemos hecho en ese pasto. Más que nada porque... Bueno... Sí... Yo he pensado lo mismo. Pero... No os voy a decir para que cambien el codebase, pero creo que no va a pintar muy bien. Si fijamos los datos en JSON, esto tiene una significación práctica, que será muchísimo más rápido guardarlo, si hay menos espacio. Y full support for primary and secondary users. Esto significa que podéis buscar por cualquier tipo de campo que existe en vuestro documento. No es como un key value que siempre tienes que estar pendiente de la key. Y... Puedes utilizar el documento como tú quieras. Cuando tú haces una select, no vas a hacer una select start from solo la clave primaria. Vas a hacer por lo que te dé la gana. Y eso es lo que te debería permitir una base de datos. Sería lo cual sea. Como puedes ver, lo repito. Pues... Y... Dicimos que podemos crecer horizontalmente. Pues es verdad. Si no, no estaría aquí. Entonces... Esto... Que tenemos un sistema de auto sharding, que permite expandir el número de nodos que tengas en tu sistema de clustering, y puedas crecer a la medida que tu aplicación crece. ¿Ok? Hasta el momento, y hablaremos un poquito más de ello, para hacer un sistema de sharding, suele ser una cosa algo complicada, que tienes que programar, y tienes que utilizar software propietario, no propietario, pero a medida para hacer este tipo de tareas. Te puedes hacer un shard con MySQL. Te va a costar muchas horas de desarrollo. Se va a hacer solo para tu caso en concreto. Y no lo puedes propagar para nada más. Una vez que cambie un poco el paradigma entre datos que tengas, probablemente vas a tener que cambiar eso también. Claro, funcionamos muy bien tanto en cloud, como en sistemas virtualizados, como en data centers físicos. No tenemos... Obviamente que esto, si tienes una manera física superprontera, te va a funcionar mucho mejor que un sistema virtualizado. Pero no existe una necesidad concreta que tiene unos adquirimientos de datos físicos. Siempre lo puedes utilizar. Y al día de hoy, ¿cuántos de nosotros esperan estar programando toda la vida en servidores físicos? Muy pocos. Todo se da la nube. Superguay, ¿no? Es la realidad. Si vamos a ver la cantidad de startups que empiezan hoy en día, mucho de eso es antes a Amazon. No vemos ni a llamas. Muchos de nosotros, a lo mejor sí que se podrían permitir, al día de hoy, montarse su propio startup. Hace unos años, eso no ha pasado. Solo el coste de comprar su servidor, ya te pide el de atrás. Hoy en día, pides una instancia a Amazon, y el señor Jeff Bezos te pide un credit card y ya está. Vale, pues, full feature, reach out of queries. Cualquier campo, cualquier tipo de query, con múltiples operadores, con greater than, lower than, range base, unity operators, todo eso, te lo permite hacer. Ok. Tenemos real-time aggregation, que significa que puedo ejecutar una query y tener el sort, el group by, que todos nosotros conocimos. Casi ninguna otra tecnología en un ciclo, te lo permite hacer. Tenemos también, muy buena integración con tu lenguaje nativa. ¿Alguien se cree? ¿Que significa Bill Hanna? Ya te lo enseñaré. ¿Alguien se cree que esto es... ¿Habá? A ver, a ver, a ver. ¿No lo habéis visto? ¿Alguien se cree que esto es fácil de... de bugar? ¿Alguien se cree que esto es mantenible de alguna forma? Sí, gracias. Esto viene desde un producto de producción, que yo he tenido la oportunidad de... de intentar programar para, pero... este es muy difícil, ¿vale? Y esto no es Java. Esto es su propio lenguaje. Porque coño tengo yo, si soy experto y súper senior en Java, tengo que aprender de esta mierda. No tengo. Es que no lo entiendo. Entonces, ¿por qué tengo que hacer? Pues, porque lo que vas a hablar, me lo exigen. Y tiene una razón de ser, es que realmente es una diferencia de lenguaje. Hasta lo dice. Standard Query Language. De Standard tiene muy poco, de Query tiene mucho, y de lenguaje tampoco tiene tanto. ¿Vale? Pues... Poco de 20 lo solucionan de una forma más sencilla. Te provee una cuantidad bastante grande, ya veremos cuantas, de librerías, yo le llamo bibliotecas, disculpad, porque library en inglés no tiene biblioteca. Te provee una serie de bibliotecas que puedes integrar directamente con tu código. ¿Qué significa? Pues, cuando tienes PHP Arrays, significa que estás operando con una estructura de datos que ya conoces. Cuando quieres hacer una query, lanzas un array con los campos y los valores que quieres que mache. Cuando estás con Python, envías un diccionario. Cuando estás con un Java, envías un objeto que te hace el directo mapeo al objeto que estás intentando descubrir. Y cuando te da un tesoro de vuelta, ya os enseñaré como lo que pasa, te da un objeto, no te da un statement que tienes que parcializar a un objeto. ojo. ¿Vale? Te da todo lo bueno que te daría AgroNex y AgroNex por el vuelo. Vale, entonces... Otra de las, de las, de las, de las, de las características como lo debe, es que su objetivo es que sea full consistency. Hay muchas tecnologías noxico que te ofrecen altos rendimientos de throughput, que puedes servir a toda castaña, pero nunca son consistentes. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de multimaster. ¿Qué pasa con el sistema de multimaster? Van súper bien hasta que empiezas a hacer muchas cuales sobre ellas. ¿Por qué? Porque vas a pedir a unos, y te darán otra, una cosa, te darán A, y pides a otro, te darán B. Entre A y B, hay mucha diferencia. Y esto, no te pasa con MoDb. MoDb te da, si tú quieres, full consistency, que significa que lees siempre un sitio, escribes siempre otro sitio, siempre la misma función, siempre la misma copia de los datos, la más aplicada posible. Y, si tienes un caso puntacional, por ejemplo, un blog post, o una aplicación de blog, que te puedes permitir alguna eventual consistency, o delayed consistency, como lo llamamos nosotros, pues, perfecto, lo puedes conseguir como lo debes. Porque permite también, leer de secundarios. Pero siempre, te aseguramos la consistencia de los datos. Siempre. Si vas por defecto, siempre tendrás un sitio en inglés, y un sitio en los tipos. Ok, ¿cómo hacemos el manejo de los datos? Primero que todo, le damos, MemoryMapFiles. ¿Quién sabe aquí qué es un MemoryMapFiles? ¿Una única persona? MemoryMapFiles básicamente es, si tenemos un fichero en disco, lo que hacemos es, mapear todos los enderezos de esa posición en disco, en memoria virtual. Y esa memoria virtual, ¿y quién gestiona esa memoria virtual? Es el sistema operativo. ¿Qué significa eso? Es el sistema operativo que se encarga de ponerlo en RAM, o dejarlo en disco. Es lo único que hace. ¿Cómo lo hace? Pues, si tienes un sistema de 32 bits, puedes mapear hasta dos micas de información. Si tienes 64, puedes mapear... A ver si todos vemos esto... 2, 2, 7 Watt. Más de 19, creo que es bastante, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. VirtualMemory mapea los datos del disco, y ahí el sistema operativo es el responsable de poner esa información en memoria para dejarlo en disco. ¿Qué pasa cuando pides un pedazo de ese fichero que no está en memoria? PageFault, y lo pones. Los índices son V3s, todo el mundo conoce índices, nadie se espera que sean distintos de estos. A diferentes arquitecturas de índices de acuerdo con el tipo de información que estás guardando. Por ejemplo, en caso de geostacial, cuando tienes dos dimensiones, la forma cambia un poquito, pero no deja de ser un V3. Y cuando tienes Full Text Search, cambia también un poco, porque tienes MultiKeys, para diferentes... Para la misma unidad de texto, apuntas a diferentes documentos, por ejemplo, pero no dejan de ser V3. Y luego, alocamos los espacios en disco, a la medida que la multiplicidad. Pues si tenemos pocos dados, empezamos por 7,4Ks, 3 megas, luego doblamos, luego doblamos, luego doblamos, hasta 2 gigas, y 7,2 gigas. ¿Qué lo hacemos? Lo primero, es muchísimo más eficiente de hacer alocaciones de 2 gigas, o de pequeños espacios en disco, do que hacerlo de toda la red. ¿Ok? Entonces, si tenemos pequeños buckets de información, pequeños espacios, lo podemos realocar más rápidamente. Segundo, si se rompe algún tipo de información, es más fácil que se rompa en un fichero único de 40 gigas, que en pequeños de 2. ¿Ok? Ok. Entonces, todo el mundo conoce esto, ¿no? Entidad de relacionamiento, ¿no? Todo el mundo ha visto alguna cosa de estas. Yo tengo unos screenshots de algunos bastante más grandes, pero empecemos con el básico, ¿vale? Pues, si quisiera yo empezar ya a hacer un sistema dual, un blog, porque el Hello World de cualquier speaker deck que se presenta, tiene que tener un blog application, ¿no? Desde que empezaron los realcasts, todo el mundo también hace unos blogs. Entonces, si quiera un blog, pues, empezaría por esto. Pues, teníamos todo el parque de librerías, una parque de tags, articles, otros usuarios, comentarios... Pero ahora os hago una pregunta. Cuando yo accedo a un blog, ¿por qué coño tengo que tener todo esto distribuido? Yo, seguramente, me voy a, me centraré en esto. Un artículo, y todo que está relacionado con un artículo. ¿Por qué tengo que hacer un SIC en mi fichero, en mi disco, de cuatro partes distintas? Ni siquiera cuantos con los usuarios. Los usuarios, casi nunca lo veo. Pero si veo a un blog, la única información que tienes es, todo es central, es artículo. Y todo lo que, está absoluto. Entonces, si lo que quiero hacer en modo de ver, pues, lo hago de acuerdo con eso. Simplemente, se da mi blog post. Lo que hago es, sacarme toda la información del anterior, del artículo. Y si quiero, voy a buscar un usuario, o con mucho, puedo tener aquí, algún nombre de usuario, y lo puedo linkar directamente, a sus detalles, más en particular, lo tengo. ¿Por qué tengo que tener, el sistema todo distribuido? ¿Hace sentido? Sí que hace sentido, cuando tenemos un sistema, que tenía que guardar, todos sus datos, y 500 megas, y el disco, ocuparía toda esta mesa. Pero hoy en día, puedo permitir guardar, toda esa información, en un único punto, leerlo de una vez, recuperarlo todo de una vez, escribirlo todo de una vez, así que puedo. Porque, la forma como yo, accedo a los datos, la forma como lo leo, no tiene nada que ver, con lo que hacíamos, en las aplicaciones antes. No vamos a hacer, cuatro SIGs en los discos. Vamos a hacer, cuatro SIGs en los discos, por millones de usuarios, que están accediendo a la información. Si yo en vez de hacer cuatro, solo hago uno, y luego lo mantengo en memoria, seguramente que esto, me va a hacer, muchísima parte de la aplicación. Ok, gladiability. ¿Cuál es la regla número uno? Y esto es para el bebé. Regla número uno de bases dados. Que no exista solo una copia. Si esa copia se va a tomar por culo, ¿qué pasa? Mi jefe, me da, la ronca. Seguro. Entonces, ¿qué hago yo? Pues hago bastantes backups. Cuanto más frecuente, mejor. Muy probablemente, tengo un master slave en mi MySQL. ¿No? Si me pongo muy cachondo, pongo master, master, y veo lo que pasa. Entonces, lo que hay que asegurar, en términos de acceso a datos, es experiencia y alta disponibilidad. Mi blog post, hay una, hay una, la peli esta, que todo el mundo ha visto, que es la red social, que es sobre Facebook. ¿Cuándo es que el tío se cabrea bastante? ¿Vosotros os acordáis? Cuando lo dejan en el mundo. Oh, bueno, eso, se la suda. Ahora tiene una china, está bien. No, el tío se cabrea mucho, cuando el otro le corta el servicio, dice, no, no puedes tener un site online, porque no me pagas. Y el tío dice una cosa, Facebook es bien sucedido, porque nunca, 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 nunca jamás, ha perdido un único minuto de discriminación. Nunca. Si yo voy a un website, y no encuentro la información que quiero, voy al vecino. Es un clic de distancia. Google dice que la competencia en Internet es algo que está súper asegurado. Porque si el tío va a mi site, y no tiene disponibilidad, se va al otro. Al momento. Y esto, si preguntáis a cualquier sitio, es lo primero que piensa. ¿Cuánto de disponibilidad tiene? ¿Ok? Mismo que por la noche nadie vaya a mi site. No puede correr el riesgo, que hay un zumba, que viene borracho, que viene un site. Y quiere encontrar, yo que sé, tías, no sé, o dónde puede ir a beber más, y no se lo puede encontrar. Ese, nunca más volverá. Además, ¿por qué volverá? Bien. Escalabilidad. ¿Cómo hacemos la escalabilidad? Tenemos el concepto de sharding. Nosotros, les ponemos una, unas cuantas entidades, que te permite hacer el shard. Estos señores, contienen toda tu información. Estos, contienden el mapeo, de dónde, está cada uno de tus datos, a cada momento. Y estes, comunican con tu, con tus drivers, con tu application server, y te dicen, ok, si quieres encontrar esta query, tienes que ir ahí. Consultan los config servers, lo cachean, obviamente, no tienen que consultarlo todo el rato, mantienen la cosa un poquito más inteligente, y eso nos va a hacer la distribución de las queries. Ok. Si os fijáis, hacemos aquí unas niñitas, es para daros indicación que, estará bien, si los application servers, estén muy, muy cerquitos de los new OS. Y que los config servers, estén disponibles de todos lados, desde que haya una buena comunicación. Y que esto, probablemente, esté por dejar un firewall, para que os dé más seguridad. Ok. Vale, entonces, cuando estoy trabajando con un DB, ¿qué significan las cosas? Porque, dime. Yes. Correcto. ¿Por qué? Porque, ah, si te cae uno, ¿qué pasa? Si solo tienes uno, si te cae uno, ¿qué pasa? A tomar por sato. Si tienes dos, ¿qué pasa? ¿Puedo que estoy bien uno, y falo el otro, y no me quedo inconsistente? Bueno. Pero, podría seguir, eh, podría seguir con el servicio. Casi seguro. Pero, tenemos unos tíos muy frikis, sobre todo el CEO, o el CTO también, y el chairman, que son matemáticos. Y han, y han, por vías de las dudas, han, sí que se podría tener apreciadamente, funcionaría. Pero, para que tengamos seguridad, a 100%, que tus datos son siempre accesibles, a todo momento, necesitamos tres instancias que te lo validen. Una de las dos, puede estar equivocada. La tercera, es el que no. ¿Ok? Eso es la principal rata. ¿Podríamos utilizar solo dos? Sí. ¿Cuál es la probabilidad que, estos tres no tengan la misma información? Muy, pero muy pequeñita. Además, constantemente, se están sincronizando entre ellos, haciendo un MD5 de toda la información, e intercambiándolo. Para que, sepan que están siempre con la misma copia. ¿Qué quieres decir? Son matemáticos. Nadie se puede tener. Pero da igual. Lo que es importante, es que, en producción, siempre tengas tres. ¿Qué requerimientos tienes? Estos son máquinas virtuales, con muy poquitos recursos. Lo único que sí, que tienes que asegurar, es que estén muy bien comunicados. Gigabits... Eh... ¿Ok? Si es posible, si no, pues... Vale. Pues... ¿Qué significa, en un sistema racional? Porque todo el mundo ha aprendido, que es una tabla, pues en MongoDB, llamamos collection. Si vosotros hacéis, show tables, en la shell de Mongo, os sale igual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mucha gente, viene del mundo MySQL, y el mundo MySQL, como lo hacemos para enseñar todas las tablas, pues... o tables. O podemos hacer un select from tables. Pero cuando tenemos un select, funciona así. Una row, que es una... una línea, una fila, que me empieza a... me lo tengo en castellano, y me empieza a fallar. Vale. Pues significa un documento. un índice, siempre será llamado un índice, un partition, será un chart, que significa que es una partición, donde tengo mi información, y un partition key, será nuestro chart key. ¿Ok? Vale. Pues... Esto es todo muy bonito. Vale. Las cajitas... No hace falta tener un PhD, para saber dibujar, y diseñar, lo sé, para la gente. Pero de verdad, ¿cómo puedo yo empezar a trabajar como modelo? Pues... Mongo, pues... Yo diría que 90% de las lenguajes, bueno, más, 98% de las lenguajes que la gente realmente utiliza, están copiadas aquí. Que van desde Perl. ¿Alguien utiliza Perl? Bueno, que van desde Perl, a Notes, a PHP, a Ruby, a CMRMAN, a Python, a .NET, y claro, a Java, que hay que tener. Claro. ¿Cuál es el de arriba de la esquina? ASCAL. ¿Cuál es ASCAL? Yo no sé qué voy a estar haciendo arriba. Pero, parece que hay gente que lo explica. Podríamos cambiar ASCAL por, que hay que ser closer, o podemos utilizarlo por... Bueno, cualquier mundo. Erland también está aquí. Pero bueno. Son lenguajes que la gente utiliza. Y estas son las que UGEN oficialmente soporta. ¿Qué significa eso? Pues que pagamos a un tío, que es muy bueno lo que está haciendo, y lo mantiene ampliado. ¿Ok? Mantiene bug free, gestiona la comunidad, alrededor de esa tecnología, invierten, invertimos mucho tiempo en mantener los drivers muy bien pulidos, y muy bien al tanto de las distribuciones del self. Eso es muy importante. Seguro que podéis encontrar, algunos de los lugares que están aquí, drivers que no son los oficiales de Nottingham. Que están bien seguros, que funcionan muchísimo bien. Lo único que pasa es que va a ser un tío, que es un tarao, y se lo va a dedicar todo solo, con mucho dolor. ¿Vale? No seamos así. Pero, ¿cuánto tiempo tiene el tiempo que su voz le permite trabajar en ello? ¿Vale? Y serán, bueno, efforts de gente que nosotros mismos, pues le damos toda la información, todo el apoyo y la moral, todo lo que pueda, hasta contribuir para su apoyo en algunos casos, pero la realidad es que es one man show. En cuanto a que esto es una too particular. Si queréis empezarlo, MongoDB en algún proyecto, de verdad, que no sea tu website, o tu web host, lo mismo eso, si no pasa nada. Empezar en MongoDB, un driver oficial, porque seguramente queréis soporte para ello. ¿Vale? Y además, es más del 90% de todo el lenguaje del mundo, así que, cuanto más mejor, ¿verdad? Ok. Entonces, temas 13. Sí. Una pregunta, ¿el driver que te escala? Sí. ¿El driver que te escala, o es otro? Es otro. El cashback. Hay dos. Hay uno que es un wrapper por encima, o sea, es un wrapper por encima del jave, del jave driver, y que te da un acceso idiomático para funcionar. Ok. Es básicamente, de, te trata de toda comunicación entre escala, y el driver oficial. Y luego, hay uno que es Anna Smith, ya lo hablamos de él, que básicamente, lo que te permite es una intención nativa, de escala. ¿Qué las diferencias? El mismo proyecto ha sido iniciado por el mismo tío. ¿Vale? Hoy en día, ese tío lleva un trabajo contingente, pero, trabaja para los creadores de escala. A lo mejor, el tío sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Trabaja para el barco de taxes. Es un tío muy grande, con un pelo muy largo, y con una barba muy grande. Y que me gusta muy también. Ya. Pero, es muy bueno. Y ahora trabaja para Stikesafe. Él es consultor de escala. Alguna cosa buena había hecho. ¿Pero y en Hammer, sigue siendo el primer oficial también? Sí. Y hace, cuatro días, ha hecho un cómic. Así que, sigue. ¿Vale? No os preocupéis, que el tío sabe lo que está haciendo. Ok. Entonces, tenemos trece drivers oficiales. ¿Qué significa? Que solo hay trece lenguajes del mundo que lo pueden utilizar. No. Existen muchísimas más. Que van desde R, a Lua, a Go, a Closure, a muchísimas más. ¿Ok? No tengo, yo, yo pierdo al diario, no al diario, pero, yo pierdo un poco la cantidad de drivers que existen. No solo existen los drivers, pero también existe mucha integración con frameworks. Por ejemplo, para Django, para Flask, para Pyth, para Rails, para Rails también. Muchísimas más. ¿Vale? Y más tendrán. ¿Vale? Hace poco, Simba, que es una empresa que hace JDBC Connectors, ha creado su propio para un UDB. Significa que puedes, tener tu aplicación, que utiliza el protocolo DBS, y puedes conectar con él. ¿Cómo funciona? No lo he probado todavía. Pero, esa es la pena a mí. Otra cosa importante para un UDB, es que nosotros no somos los tontos, y intentamos inventarnos la rueda. Si tú utilizas un sistema, un entorno de desarrollo, una aplicación, una lengua genativa, seguramente, por ejemplo, en Python, tendrás tu forma de sacarte de la información de los propósitorios. PIP install, lo que sea. Pues nosotros te lo soportamos. En Ruby, lo mismo. Gem install, lo que sea. En Peco, en PHP, lo mismo. ¿Ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las distribuciones de diferentes sistemas operativos. ¿Vale? Todavía no estamos en el Apple Store. No sé si hoy en día estamos en el Apple Store. Pero, sí que estamos, tenemos nuestros propios dispositores para Ubuntu, para que puedas hacer tu, muy bien amado, apt-get, install. Tenemos en YUM también, los dispositores para Red Hat. O sea, intentamos integrarnos lo máximo posible con el entorno que vosotros programáis. ¿Ok? ¿Y qué hacen estos drivers? Pues estos drivers, básicamente, hacen la transformación entre tus objetos, tus estructuras de datos, que utilizas en tu lenguaje, a un protocolo propio de Mongo, que se llama Wired Protocol, y que hace toda la celebración de la misma. ¿Vale? ¿Vale? tienes cuantos ángulos que ya veremos. Vale, pues, lo que toca es JVM, que es lo que nos ha traído aquí. ¿Cómo puedo utilizar esto? Porque JVM es un mundillo un poco grandote, ¿no? Es que, no es solo Java. Pues, puedes utilizar el core Java driver, puedes utilizar el Python driver, el Google driver, el Scala driver, el Closer driver, que es el monger. ¿Alguien sabe aquí de Closer? ¿El Closer? ¿Sí? ¿Seguro? Mola. No, no, que mola, sí. Pero, ¿sabes de Closer? Es que yo he visto una presentación alucinante de una tía programando ahí y en 5 minutos ha puesto 150 líneas de código y una aplicación completamente asíncrona todo el Closer. Dentro del miso. Lo he visto. Lo entendí una mierda, pero está súper bien. Ok. También tenemos algún soporte para frameworks que todo el mundo lo conoce. Ya lo veremos. Vale. ¿Cómo se sucede esto? Pues, antes de nada, siempre que quiero utilizar una base de datos tengo que saber conectarme a ella. ¿No? Y suele ser algo problemático. ¿O no? No, ¿verdad? JDBC, llamas al IP de la base de datos, te pasas al usuario y listo. ¿No? Pues el Mongo va a hacer lo mismo. No hay mucha diferencia. En instancias, que es un Mongo Client, que te da la librería, que pasas al constructor, un server y un puerto, y listo. Y es una gracia. Sentido, ¿no? Vale. Pues también existe la capacidad de conectarme a una base de datos directo. O sea, no solo me conecta al motor de base de datos o al servidor, pues instancio una base de datos completa. Así que, por ejemplo, en Bookstore, pues vale, explico Bookstore y me la pongo. Y luego, existe también la instancia de colección. Y es a partir de la instancia de colección que yo voy a operar con la base de datos. Porque siempre que escribo, no escribo en la base de datos, que escribo en la tabla, por ejemplo. Y me lo debe llamar por el servidor. Vale. Vale. ¿Cómo puedo insertar? Pues nada. Pues llamo a una colección. Y empiezo a crearme mis objetos de accesor a los datos. Entonces, la colección consiste como antes, es de una conexión, o desde una base de datos me pido esa conexión. Luego, instancio un objeto muy particular que se llama Basic DiviObject. Este Basic DiviObject no es más que una extensión con algo más, con una serie de altos más, GameMapper. Ok? GameMap. Porque en modo de ver, un JSON no es más que un Kiva, un Value, perdón, un Field, o un Key, y un Value, dentro de una estructura para entrar. Entonces, eso no parece nada. Entonces, si quiere empezar a añadir campos a mi objeto, pues, hago un Punkt de un Title y su Valor. Hago un Punkt de un Autor y su Valor. Si quiere una, digamos, una estructura más enriquecida, pues puede tener Sub Documents. Básicamente, en precio, yo voy a decir que precio es compuesto del... No sé que me voy a insertar. Bueno. Ok. Pues quiere insertar. Listo. Me lo crees, ¿verdad? Pues no. Vamos a ver. Otra cosa guapa es que... No me conoce aquí, Maven, ¿no? ¿Quieres usar Maven? Todo el mundo le gusta, ¿no? No. Vale. Bien, 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 bien. Muy bien. A Meso, entonces... Si yo quiero empezar un proyecto nuevo, no debería ser más difícil que... Pues... Vale. Pues creo un nuevo proyecto en medio. Y yo quiero... Me voy a saltar un par de campos. Le voy a llamar... Jack... Barcelona. Como podéis ver ahí, existe un Milano. Por algo va. Vale. Y la última demo que he hecho, este campo sí que es mandatorio. No sé por qué, pero bueno. Una descripción. Ok. ¿Tenéis? Muy bien. Hagamos, entonces, un package. Le pongo Jack... Listo. Y... Vamos a hacer un number pass. En nuestra demo. Le llamamos un nombre muy típico, que es... Main. Ok. Ok, igual. Muy bien. Todo el mundo conoce Eclipse también, más o menos. ¿Quién utiliza IntelliJ? Eclipse. ¡Ah! Vale. Esto me gusta. Vale. Pues... Yo odio profundamente IntelliJ. ¿Por qué? Porque... Me gusta. Porque conozco todos los shortcuts de Eclipse. Nada más. Vale. Pues... ¿Cómo lo hago? Añade una detención. Entonces... MongoDB. O mejor... Java. MongoDB. MongoDB. Y... Y... Y nunca lo sé, ¿eh? ¿Eh? ¿No están juntas? No, ya. Esto ya me ha pasado una vez. Vale. Vale. Pues nada. Hacemos el... Delegado. Y... ¿Verdad? 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 Muy bien. Pues hay unas cuantas versiones. Vamos por la deos. Punto uno. ¿Verdad? A verlo, guay, tengo una base de datos, mejor, ¿todo el mundo bien o no? Sí. ¿Sí? No. Tengo una pregunta aquí, enseñaros un par de cosas. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Ok, entonces, Show Divis. ¿Alguien conoce este Show Divis? ¿Quién pide en MySQL por aquí? ¿SQL Server? ¿Cómo es SQL Server? ¿Oracle? Vale, pues Show Divis, te lista todos los datos, Show Collections, te lista todas las tablas que existen. Esto, pues, es del test que he hecho. Voy a crear una base de datos mini. ¿Ok? Entonces, primero que necesito, pues, un MongoBuyance. Pues aquí, le puede dar una vista de enderezos. Imaginemos que tenemos un replica set o un par de MongoS que puede hacer failover sobre todos ellos, y le puede pasar una vista. Pero le vamos a mantener un sentido y le vamos a pasar un host en puerto. ¿Ok? Lo bueno de... 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 lo que significa que siempre te va a decir mira, no he podido conectar si lo vuelves a pedir, te dará reconexión en mi diablo pero ahora lo dejamos así lo que necesito también es cambiar mi base de datos pues divi y le pedimos al cliente muy bien, ¿qué le llamamos? ¿alguna sugerencia? ¿no? Barcelona Barcelona muy bien muy bien, pues Barcelona, ¿qué más necesitamos? necesitamos una colección ¿no? y colección voy a cambiar un poco ¿alguna sugerencia para tabla? ya bueno, ya, muy bien voy a refornar aquí aquí el hecho de que estoy haciendo con caps lock no tiene nada que ver porque, bueno ¿y es el simple inusclos de los colos? funcionaría inlock ok se, te daría no te daría ni un problema pero si tienes, por ejemplo uno con minúsculas y otro con minúsculas automáticamente funciona así ni un problema pero automáticamente te dará a decir uy, ¿qué quieres? ok porque para evitar que tú hagas muchos errores pero lo demás sí que funcionaría así ni un problema vale, pues podemos insertar ¿no? un único objeto, por ejemplo por ejemplo ok y le voy a llamar ok ok vale antes de insertar lo que sea lo tengo que construir pues hay un basic div object y pues ¿qué campos le doy? comporto ¿alguien conoce esto? no mejor club por descontado ¿qué más lo puedo decir? pues que tiene por ejemplo una lista de jugadores todos en pleno pues ya y esta lista de jugadores puede ser también un otro objeto lista de mejores jugadores ok esto no es más que un array pero para esto tenemos un DBA list y este DBA list pues va a tener basic div objects en chelar esto es un poco chungo pero muy grande pues list con un poco mayores ok lo que voy a añadir pues este DBA 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 CREA aquí uno yo lo voy a decir CREA 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 uno para que no nos apliquemos demasiado y voy a decir ¿hay conozco? ¿no? ¿Vito a raíz? ¿no? ¿portera? y he visto por ahí el descontento mejor portero que el Barça alguna vez ha tenido también por descontado ¿vale? esto es por ejemplo un juego que le he tenido ¿vale? lo añado al mi objeto principal y listo ¿qué más puede tener? puede tener sub documents rich documents y por ahí ¿vale? sin ningún problema lo bueno de todo esto es que lo puede ir cambiando y añadiendo para pedir al cliente sí ok pues ya está bien ¿no? si vamos a nuestro share pues show divice no existe ni Barcelona ni nada entonces si lo ejecuto no hay excepciones no hay nada también no hay ni balanciones que hayan hecho nada ¿vale? así que está hacerlo en esta ¿vale? entonces pues voy a decir que voy a estar Barcelona como le había dicho que te gusta me dicen ah no eh vale ¿vale? ¿qué puede hacer más? pues el portal puede dar por ejemplo un objeto y hacer una ocurrida pues ¿quién es el portero? portero diferente maticos ¿cómo se llamaba el otro? me faltó una o ¿cómo se llamaba el otro tío que cuando estaba a guitarra y el noca jugaba? el del bandero es este ¿qué es? esto 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 ¿ya ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no no eso lo ves no falta el punto no no ¿Te falta esto? Sierra y portero. Después no. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahí estamos. Pues todo el portero que no es igual a es el Vitor Raya. Entonces, lo que estoy intentando enseñar aquí es que no solo puedes operar con esto, pero también se puede hacer cualquier tipo de operación en términos de query. Puedo ir a encontrar por muchos operadores que no deben enseñar un poco de código de cómo hacer el Java. Vale, pues, query. ¿Cuál funcionará mi exacto? Sí, dime. ¿A la palabra de la lista, ¿es un poquito más o menos posible de cómo era? ¿O se puede utilizar carácteres o mapas o...? Muy buena pregunta. Esto, y os voy a decir ahora, a mí no me gusta tanto este Java. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de cosas. Cuando tú le pasas un objeto nativo en Java, y es de los pocos casos en que esto pasa, no se lo toma bien. ¿Vale? La 3.0 va a cambiar radicalmente la versión 3.0. Ahora mismo estamos a la 2.10, y la 3.0 esto va a cambiar. No te puedo asegurar que vamos a soportar directamente los arrays y lists por descontado. Por alguno de ellos los vamos a aprender. ¿Qué pasa precisamente con esto? Que yo para quedarme muy contento, le tendría que dar dos murros... Ah, tío, que no me peso a dar programar. Pero es muy grande, y no me... No estoy para esto. ¿Vale? Pero la verdad es que el MongoDB en el JavaDriver tiene esta particularidad de que tú tienes que cambiar tus objetos a un objeto del Mongo, que no es propiamente como debería funcionar, en mi opinión. ¿Ok? Pero es... Lo único que esto te provoca es que tienes que crear tu DAO, o tienes que crear tu DAO para hacer la celebración desde el pollo a un objeto propio del Mongo. Yo no estoy muy de acuerdo que si se diría así, tienes capacidad de DAO hasta el 10. ¿Ok? Porque no hay conversores, ¿no? Existen. Existen. Por ejemplo, os voy a enseñar ahora mismo cómo funciona, por ejemplo, con Morfia, que es un ODIEM, o cómo funciona con Spring, Spring Data, y tú ahí, básicamente, solo dices por anotaciones, este es el campo, le puedes cambiar hasta, por ejemplo, el campo, que se guarden las datos, pero tú dices tu objeto. Y solo llamas al MongoDB, para hacer inserciones y aplicaciones. Punto. Y dicho esto, lo que significa que al día de hoy, la 3.0, y ya veremos una serie de puntos que vamos a ancorar al driver, ese tipo de buenas prácticas que ya existen en los ODMs, pero que tienen otros inconvenientes que están un poco chuscadas en los temas de implementación, lo vamos a traer al driver nativamente. ¿Vale? Para que sea más fácil la integración con la moja nativa. En Java, o mejor, en Python, eso no pasa. En PHP, no pasa un poco. Entonces, ¿por qué coño en Java lo hemos hecho? Pues porque el tío es muy grande y hace que... Muy bien, pues, en Java también, cuando quiero hacer una query, si voy a insertar, le paso un objeto, le paso básicamente un JSON, un document, pues aquí es lo mismo. ¿Y cómo hacemos? Pues, que le pasamos cómo queremos machear ese objeto. Dame todo lo que tenga un track igual a Java, o dame todo lo que tenga un precio que sea mayor de que 40. ¿Ok? Tan sencillo con esto. Llamo el query, ¿y qué me devuelve? Pues, en vez de me devolver un statement que tengo que parsear, me devuelvo un objeto que tengo que parsear el que quiero. ¿Vale? Y es por este tipo de interacción en términos de código que en Java tenemos que escribir un poquito más de lo que deberíamos. Por ejemplo, si lo hago esto en Python, lo que me va a devolver es un array de diccionarios. Y de un diccionario a un objeto Python es tan sencillo como implementar toDick o parseador de Dick de diccionario, no Dick de otra cosa. Y tenga el objeto nativo construido. ¿Vale? Es la gran diferencia. Aquí, pues, tendría que implementar un constructor que me daría el objeto o una factoría que me daría el objeto de acuerdo con el Basic que había un check de paso. ¿Vale? No es que sea un coste muy grande en términos de comunicación. Si lo hacemos bien en términos de un factorizado, funciona perfecto. Pero lo tengo. También tengo la posibilidad de que si yo no sé todos los comandos necesarios, pues, puedo invocar el query builder y le digo, pues, vale, dame todos los que empiezan que tengan precio que sea menor de que y que tengan Java y dámelos. Ya. Me envío el collection y listo, recupero el cursor otra vez. ¿Vale? Eso sería como yo construiría mis queries. ¿Vale? Para actualizar, ¿qué hacemos para actualizar en un SQL statement? Dicimos update, set, decimos los valores que queremos cambiar, where, le decimos qué quiero al cambiar, ¿no? Pues, el modo es muy parecido. Decimos, ¿qué quiero? Pues, quiero cambiar todos los que tengan el tag igual a Java, y todos los que tengan precio más de 40. ¿Vale? ¿Y qué quiero hacer? Pues, a ese precio, lo que hay que incrementes cinco veces, entonces, todos los que tengan menor de que 40, 35, llegarían a 40. 2, llegarían a 7. 10, 15. ¿Ok? Vale, pues, el update tiene aquí dos flags más. Uno es false, esto es true. Este es, update, absurd, que significa que si no existe ningún documento que tenga Java o precio, me lo creo uno, con incremento de 5. Pero no quiero eso, yo solo quiero actualizar los que existan. Y este es multi, que quiere decir que por defecto, cuando utilizas un campo y cuando emites una pedazo de update, solo cambias un único documento, el primero que esté en la lista. ¿Ok? Si quieren actualizaros todos, lo envíen con equals true, al multi. ¿Ok? ¿Cuál? ¿No es transaccional? Sí que es a nivel de documento. ¿Qué significa? Y yo siempre que estoy manipulando un documento único, o se hace, o no se hace. Punto. Significa que existe no transaccionalidad entre documentos, pero existe al documento. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre nos hacen es, vale, pero coño, me sustento y he visto sistemas racionales, yo tengo transacciones, ¿no? Que voy a actualizar el perfil de usuario como tengo 50 tablas y las tengo que conocer todas, y si hago mal una, pues me va a petar, lo que hago es, empiezo la transacción, actualizo todo, y luego termino la transacción. ¿Correcto? ¿Qué hace eso? Un bloqueo de cojones sobre todo la base de datos. ¿Puedo escalar con eso? No. ¿Puedo permitirme tener 50.000 usuarios concorrentes? Si uno empieza a actualizar su perfil, no. Dependiendo como tenga la identidad, modelo, puede que sea bastante pesado. Entonces, ¿qué hacemos? Desnormalizamos, empezamos a tener un ultra tabla con todos los campos y ahí hacemos nuestra transacción. Siempre lo hacemos. ¿Ok? Yo tendré que escribir un blog post que es The road to denormalization. que empiezas con la sexta forma normalizada hasta tener solo un encarazado en un sistema racional, que es súper bueno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que existe un caso que realmente necesita transacción, lo primer que hacemos, cuando todo el mundo lo ponemos en causa. Podemos en duda, seguro que hace falta una transacción aquí, y la realidad es que el 80% de los casos no hace falta. Y con un documento podemos modular todas esas operaciones atómicamente en un micro. Te podría enseñar, pero no tenemos tiempo para ello. ¿Ok? ¿Ok? ¿Para borrar? ¿Puedo borrar? Claro que puedo. Pues, llamo a la policía, le digo cómo quiero borrar, y lo borro. No hay nada más. ¿Puedo saber cuántos documentos he borrado? Sí que puedo. Llamo al writeResult, que siempre me devuelve, y tengo más que el número de objetos que he borrado, cuánto tiempo he ejecutado, cuánto tiempo puede sacar estatísticas, puede sacar también el número de listas en el índice que ha afectado, puede tener muchísimas información. ¿Ok? Y claro, si hay un error, este writeResult me va a decir que es error. ¿Ok? Claro que esto del Java no solo hace esto. Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos crear índices, podemos crear tablas, podemos crear colecciones, podemos crear objetos, podemos migrarlos, podemos hacer operaciones dentro del cluster de replicación, podemos controlar nuestra aplicación desde el Java Driver como lo haríamos desde la Shell. ¿Ok? A esto estaríamos aquí más dos horas, entonces os aconsejo a que si tenéis más dudas y queréis que aprendáis un poco más, primero que todo, ¿Ok? Poner todos los dudas que queráis. Seguramente muchas de ellas no han sido atendidas por alguien detente. Algunas veces no se le digo, ¿Ok? Pero tenía un poquito de soporte cuando puedes. lo demás, pues mirar la API, mirar las list notes, estar al tanto de qué vamos añadiendo, porque va a haber algunos cambios bastante importantes en el futuro y nos vendrá bastante bien. Y otra cosa, también podéis seguir los tickets. Esto es importante para saber cómo va el tema, o sea, cuántos bugs existen, cuántos están terminados. Probablemente vosotros, si empezáis a trabajar como VDB, encontraréis un bug, seguramente ya está reportado y podéis, por ejemplo, hacer seguimiento de cuándo se va a solucionar y si se tarda mucho podéis enviar un correo para el nuevo de Visual Group o directamente para el ticket diciendo, cabrones, pues solucionarme esto que esto es crítico para mí. Luego, Bill te llama. Pero esto es otro río, ¿Ok? Ok, otras lenguajes que son soportadas con JVM. Pues JVM tiene mucha capacidad y también soportamos pegar a Python. Obviamente, hombre, me acordaba. Ruby también, obvio. Scala, que a mí me encanta, es súper guay, súper eficiente y es la teniente. Yo sé, a todos los que están aquí y que pensáis que vas a estar en el programa de Java los próximos 5, 10 años, aprended ya Scala. ¿Ok? No es que Scala venga a repensar Java, es que Java se va a transformar en el próximo Java, Scala. Cosas, pues, a no sé qué hora cada día de las frías, que también pasa, pero Java 8 con el Lambda Function y el Java 7 con el último de Functional Programming que te voy a partir, es cojoludísimo, ¿Eh? Y es por ahí que van los dedos. Hoy en día existen dos cosas en lenguajes de programación que todo el mundo quiere, la simplicidad y tendencia a ir a más Functional Programming. ¿Ok? Os aconsejo a darse una mirada en esto. Ok, pues en JVM existe JITON que es lo mejor que hay en Java, ¿Vale? Que es poder colgar en Python y y y ¿Qué pasa con el wrapper que tenemos? Pues que tú puedes invocar directamente como cualquier otro libro de Python a través del JVM con JITON lo el driver de Mongo que es exactamente la misma forma. Esto es súper performante y es súper cojoludia, es súper production ready. Yo lo grugo, pero bueno, está guardado. Los objetos también. Sobre todo cuando tú tienes una code base muy grande en Python, tienes una aplicación muy potente en Python con mucho código, muchas teorías ya hechas, bibliotecas, y queréis integrarlo con Java. Muy bueno para hacer ese tipo de hooks. Vale, pues JRuby lo mismo, ¿ok? Exactamente lo mismo. Pero por favor, no hagáis una cosa. No empecéis a programar en Rails y luego llamáis librerías desde Rails y luego llamáis librerías desde JRuby y esperéis que todo eso funcione todo bien. Keep it simple. No compliqueis muchas variedades. Estar programando JRuby por algún motivo muy concreto que vaya bien. Tienes una cosa que veis en Ruby o tenéis alguna y queréis integrar también con JVM toda la castaña y lo podéis utilizar. Pero no lo estudies demasiado porque el JVM también lo puede. Pobre. Ok, Cacheva. Scala. Cacheva es un idiomatic port para Scala. Te darás el Java driver normal corriente que esté instalado con tu Maven pero pero de dar el acceso desde el lenguaje Scala para operar con él. Ya veremos un par de ejemplos. Empezamos con Scala. Vale, pues yo tengo una class esto que nos he definido en un objeto en Scala que defino también cómo quiero mapear todo esto en un objeto en Mongo y luego voy a operar con el llamo. Pues llama al cliente. Ya habías visto esto, ¿no? Como cliente. Muy bien. Llama al cliente. No tiene mucha de frente. Luego empieza a construir mis cuerdas. Ok. Vale, pues te doy tal, 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 tal. Llamo a la cuerda y le doy mis soldados. Ok. Esto sería como me importaría. Y esto como haría un find. Ok. Si vosotros no conocéis muy bien Scala, esto os puede parecer un poco chino, porque en realidad cambia mucho la la semántica y la arquitectura que se utiliza en los objetos. Pero si tenemos en cuenta la palabra funcional significa que todo lo que hacemos son funciones y se van llamando unas a las más. Y en los resultados de las funciones muchas veces podrán ser otras funciones, otros métodos. Y eso es lo que nos te da dando la operabilidad. Ok. A ser sinceros, yo tampoco, yo solo sé un poquito de escala porque me forzan a raja con ello. Pero creo que es por donde van los tiros en el futuro. Como habíamos hablado al inicio, pues existen varias formas de utilizar escala. Pues existe el Reacted Mongo y existe también el ArmourSmith. El ArmourSmith lo diferente que tiene no solo es nativamente escala, también te da una integración con Haka. ¿Quién aquí conoce Haka? Haka es una framework o una forma de definir entidades de actores y comportamientos. Te puedes programar algunas cosas con él. Pues consego vivamente a que echéis un vistazo que está muy bien. Y otra cosa es que si vais a tener aquí una chavra sobre play os aseguro es frujonidísimo. Sobre todo si tenéis alguna experiencia con web frameworks como Django o como Flask es ese tipo de conceptos en Java pero en una forma muy javera. Está súper bien. Alguien conoce aquí Stripes o es un web framework para Java o alguien conoce Struts vale Struts es una mierda Stripes es súper bueno Alguien conoce Spring Workflow Spring MVC muy bien Play es diez veces mejor que Spring MVC ¿Tú no? ¿Tú Eso ya ¿Tú te está eso comprando? Está muy buena ¿Tú bueno? Vale pues ¿Qué tiene Reactive Mongo? Reactive Mongo pues tiene suporte de replicas sets aplicación grid effects cursores bookings search a veces más súper súper funcrito Si operas de esta forma es muchísimo más limpio que Cashback y el Austin aquí porque yo cuando quiero utilizar una query llamo la colección le paso la query y tengo de vuelta un enumerador punto súper limpio ¿Ok? Inicialmente utiliza Reactive Mongo porque su sencillidad es mucho menos verboles es mucho más escala ¿Ok? Cuando quieran por ejemplo hacer un estado de lo que haya sucedido pues el de box orders el de ellos realidad os preocupéis intentad mirar todo el código que os pasaré todos los slides ¿Ok? Eso es interesante ¿Ok? Vale Closure Closure es cojón dísimo Voy a pasar los slides súper rápido porque ya da un poco de el tido muy bien Entonces para utilizar Closure existe un propio driver que se llama Monger no es soportar un tanger oficialmente pero nosotros contribuimos bastante para su código ¿Ok? y está súper bien para quien quere pegarse muchos tiros en el pie y intentarlo super súper bien Vale pues ¿Cómo funciona Closure? Closure todo son funciones Entonces todos los objetos que puedo construir se componen de funciones y a medida que necesito por ejemplo un atributo o un objeto dentro de mi class pues lo que usted hace es ya no funciona Cuando yo defino mi servicio vale pues carguenme esta librería que se llama Manger Carguen también las opciones que defino en mi aplicación GBL que es Nouveau Options Y Y Y Ambr Connect Tengo una descripción Bueno de esta forma es un Connect Global No os preocupéis que Closure os encargue de hacer todo esto Y luego decimos Conectate a esta base de datos Icompleto Y lo que al final esto está haciendo es decir vale A esto te conecto un servidor Y con aquello me accedo a instancia de base datos ¿Ok? Pues me conecto a un set y b es mongol tester cuando quere insertar le tiene que pasar un documento que esto si es un JSON y en este aspecto Mon Closure se integra mejor con la terminología y la forma de hacer en el modelo BF muchísimo mejor que por ejemplo el Java porque no tienes una colección o un objeto propio que te inter actuar utilizas directamente JSON es la ventaja de utilizar un lenguaje descriptivo dentro de esa ventaja pero es muchísimo más complicado cuando quere insertar llamo a la colección y le digo que voy a insertar que esto lo esto voy a como lo quiero insertar este es el right concern ok entonces estoy diciendo forzame un flash al disco cuando lo inserto yo soy un poquito de que no están muy pulidos en términos de cuando hacemos demasiadas linking y dv refs entre diferentes colecciones pero funciona bastante bien y hay mucha gente que se está lo quezando como lo hago esto por annotations todo ok pues definibilidad es más más que me están cedro hacia altos entonces le digo oops y lo que tengo en campo quiero decir que es mi id pues nada extraordinario voy a definir listas y strings y arrays y sub documents a la java y no a la 1db por eso vamos a hacer muchos ports de la tecnología que usamos aquí o del code que usamos aquí al driver oficial como podéis ver esto ya hay muchísima java no como antes le puedo decir también que tengo objetos embebidos que significa pues que me voy a construir sub documents vale el precio ya no tengo que definir un basic dv object con input de price no defino un objeto un camp con un atributo de esa class puede también hacer references esto significa que la información que voy a buscar en vez de ser todo el sub document lo que voy a utilizar es el id de la collection de autor sería un thinking en que los datos sería una foreign key y puede también definir mis campos como propiedades que significa que los voy a guardar en Mongo de una forma distinta imaginemos que tenemos labels muy grandes por ejemplo estos objetos tenían mis labels que podían ser campos muy grandes como el otro mejor portero del mundo Vítor Bahía pero eso en Mongo de B va a ocupar bastante espacio entonces podría ubicar un property y decir portero solo ok spring data quien utiliza aquí quien trabaja para un gran consultor hay muchos trajes y veo aquí mucha gente que trabaja con la consultor muy bien vosotros utilizáis spring ¿verdad? muchos de vosotros o algún día vas a tener que utilizar o algún día alguien se va a pasar una xml y te va a juntar este spring y me vas a decir que es mi claro existe integración con spring data desde una 3 1 algo así ya 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 sé donde vas ya sé donde vas y te digo una cosa por Dios finalmente hay ¿vale? pero lo que pasa en la realidad o sea yo conozco un personaje de Ben Johnson y lo primero que él dice es tío es que no hace falta Rod Johnson Rod Johnson perdón Ben Johnson Rod Johnson el tema es que él tiene siempre derecha no necesitas pintar o codificar una única línea de código en spring para tener tu sistema desopetado sobre el spring framework y es verdad lo que pasa es que te caen la realidad de las cosas y que la gente no lo sabe y empieza a aplicar xml a la boca además si las cosas fueran bien hechas bien refactorizadas por ejemplo no tendrías un fichero de 50.000 líneas de xml con todo tu context ahí definido con todos tus vídeos lo que tendrías son diferentes ficheritos para diferentes contextos que ibas cargando de una forma lazy para que tu aplicación vaya más rápido que sea más fácil de mantener que sea más alto de la línea ¿pero cuál es la realidad? es que hay un tío que está a tu lado y te dice tío aquí te no tienes que picar que mañana entregamos tío que esto se va no a por culo ya y tú lo haces y como lo haces pues muchas veces tienes que hacer la chacosa no hay otra ¿cierto? pero es que entonces nadie podría en la presentación enseñar el fichero tan largo y que no se puede ir entonces no os voy a enseñar un máximo muy grande en los privados vale pues cuando defino los documentos defino un antes es el que digo vale esto es un documento la colección es tal lo mismo para ID lo mismo más o menos para las entidades y bebidas y para listas por ejemplo y tengo este que es el DBRF desafortunadamente la gran mayoría que es no es que lo mismo que lo anterior que es un linking que es una foreign key otra colección que es el caso de otro exactamente el mismo tipo de caso ¿por qué es el gran problema? la gran mayoría de los casos la gente piensa en sistemas relacionales entonces Price seguramente que sería otra tabla en este caso el TACOXE y lo que tú ves en vez de ver muchos objetos de estos todos embebidos sin que necesites de referenciarlos a ninguna otra parte ves todos estos objetos como DBRFs que significa cuando accedes a MongoDB en vez de haceres una query haces X para sacarlo y eso es lo grande diferente que hacemos no hace falta que tengamos todo normalizado no hace falta muchas de las cosas que queremos pueden estar autocontañadas en un único sitio en un único documento lo que tenemos en el PUC más inteligentes es la forma de capturar por eso a mi no me gustan demasiado los ODIX porque te mascara mucho esto te da muchas facilidades cuando tú estás picando el código y lo estás probando en tu MacNodeCAD pero cuando no lo propagas tendrás 45 collections cuando deberías tener dos y esto es un gran problema de tu ThrustPingDate que tienes que saber muy bien lo que está a ti ¿ok? lo demás funciona con Nudo muchos son más limpios que el PUC de Drive ¿ok? pero te mascara un poco este tipo de cosas que te pueden dar un tiro en el pie y claro también tenemos la noticia para Field para cambiar los datos y ahora también lo puedes definir a través de un Pin no pasa nada puedes todo un Next ¿sabes? bueno ¿sí? bueno ¿quieres que hay? recortando pero lo bueno es que también lo puedes definir y ¿cómo lo invoques? pues a lo normal puedes tener un fichero lo pido está en el mismo Classpad no tengo que definirlo si me doy por no poner el mismo Classpad voy a estar dos días intentando encontrarlo no pasa nada pienso el Contact y ahí empiezo a operar con ellos sin ningún problema ¿ok? sencillo fácil limpio para que ponéis lo mismo le paso un objeto me da un posor de los objetos que quiero cuando el file o por un file ID puedo forzar que solo utilice el campo ID y no utilice ningún otro objeto puedo definir extender las interfaces que quieran y también tiene un espacio que se me da que es una clase muy bien y bueno ¿ok? vale vale esto está todo muy bien pero nosotros a mí prácticamente tengo algunas dudas de no me gusta demasiado como tenemos hasta ahora el Java Driver pero por eso vamos a tener la 3.0 ¿y qué va a tener la 3.0? pues Clear Design que significa que yo como Java Developer lo voy a entender muchísimo mejor ¿ok? vamos a tener una Clean API que significa que la forma como hacemos las importaciones de los datos y la forma como nombramos los campos sea mucho más jaberos ¿ok? muchísimo más Async Support todo el mundo hoy en día busca conexiones asíncronas a sus sistemas distribuidos ¿por qué? porque Node.js le está dando caña a todo el mundo y todo el mundo está utilizando el Javascript desde el servidor ¿por qué? porque va muchísimo bien y la forma asíncrona te va a permitir hacer más throughputs con el mismo tipo de recursos no voy a tener que hacer si hago una query que me tarda dos días y me tiene que tardar dos días porque tú no tenías que estar esperando por él no que me diga más tarde cuando terminado y luego ya verán las casas con ellos y eso es una forma de que programar bastante distinta todos los callbacks que a todos nos gustan estarán cada vez más presentes tendremos ODMs como first class citizens que sería esto que lo vamos a poder integrar cada vez mejor y los cambios que habéis visto entre el código que tienes que picar para acceder a los datos desde un ODM es muchísimo más Java que el propio driver y esto se va a reflejar en eso la integración será mejor pgb get last error esto es importante porque hay un par de la forma como está el Javascript implementado y debido a algunas limitaciones del Javascript que teníamos que soportar y que seguiremos soportando había unos cuantos errores en get last error get last error es el comando que dice ok que ha pasado porque siempre que hacemos la petición a MongoDB le tenemos que pasar también en get last error para saber cuantos insertion hemos hecho cuantos deletes hemos hecho etc standard code de naming conventions esto es muy importante porque la peña mucha de ellas sobre todo los Javafreaks cuando van a ver el código del Javadriver dicen coño que es esto y te invocan y vamos a tener también un sistema de login más consistente ¿por qué tenemos tantos problemas? es que tenemos muchos problemas pero como todos los proyectos open source mucha gente lo toca mucha gente tiene mucha buena voluntad pero todo el mundo pone lo que sale un poco a su manera por eso me gusta mucho Python por ejemplo porque empecemos con la propia identación se acabó siempre la misma punto no hay otra en Java en PHP en otras lenguajes no es enorme la nomenclatura no es tan importante no se sigue tanto las convenciones puedes hacer un poco más de diferencia en la hora de escribir código y eso ha tornado la identidad un poco más complicada la identidad también un poco más complicada por eso lo estamos limpiando muy a fondo y estamos en días felices hay 10 y 9 hace 2 días hemos liberado la versión 2.4 súper cojonuda ya lo tengo decir tiene muchos features de enterprise ¿ok? que significa pues que tenemos integración con el sistema de autenticación que muchos bancos utilizan muchas empresas que utilizan como Kerberos como Sassel tenemos integración entre diferentes nodos a través de la comunicación con el S&P o SSL si quieres tenemos FullTechSearch tenemos ya tenemos muchas cosas la aplicación muchísima rápida si tenéis interesados en mirar por favor haced download os vais a www.modi.org o os vais a www.tension.com tenéis ahí toda la información en resumen pues que ya se nos está cerrando y las cosas están por llegar que es lo que habíamos venido todos MoDB es muy ágil a la hora de programar a la hora de utilizar a la hora de empezar a probar a la hora de empezar a construir proyectos más de una vez he tenido muchas personas muchos clientes que han dicho coño he empezado esto con una profesor pequeñita y ahora no pienso en otra cosa la forma como yo probar la aplicación web yo ya no pienso donde voy a guardar los datos yo ya pienso como los voy a guardar en Mongo y esto es brutal porque estamos cambiando la forma que la gente pensa como guardar información como interactuar con los usuarios y esto vamos a verlo cada vez más Multimative Drivers o sea que puedes elegir una aplicación o una lenguaje a tu gusto seguro que va a haber soporte seguro que va a haber un driver detente o no seguro si tenemos para ASCO muy muy buenos community drivers yo diría que algunos de los drivers que tienen la comunidad por ejemplo de Ruby es mejor que el nuestro que pasa que hemos contratado a Tietra que está de bien es mejor porque no es que sea más funcional o más performante o que tenga un rendimiento más avanzado o lo que sea no es nada de eso acaba de poseer la forma como el lenguaje se expresa y como el driver está integrado con el lenguaje y en la realidad muchas de esos drivers algunos de ellos como habéis visto como Spring Data o Webmonger son mucho o el Amazement o el o el sí o el Oriante en Mongo han sido hechos más a propósito para el lenguaje han sido más cubidos de acuerdo con el lenguaje digamos que han sido desarrollados por puristas del lenguaje y eso lo observa ¿ok? y si tú estás programando con JVM tienes un montón de de posibilidades de hacer cualquier tipo de lenguaje que quieras que siempre vas a tener soporte seguro está ahí un montón de información os aconsejo que lo olvidéis ¿vale? además de mis presentaciones hablar de muchos de muchos otros tíos bastante más inteligentes que yo aquí os aconsejo que lo olvidéis tenemos muchos eventos hoy tenemos un programa de vosotros si alguien se quiere ir a Londres a ver la conferencia de MongoDB tenemos entrada gratis ¿no? hablar con vuestro jefe y enviar un correo pagáis el vuelo y os tengo tickets grandes ¿vale? y a todos los demás pues hay un descuento que no sé si Nacho lo ha publicado o sea que os están interesados en ir falando desde compras y con la excusa de ir programando con la conferencia de MongoDB más que tratar de recibirlos para información sobre los drivers en el hábito de los links ¿ok? y muchas gracias y vamos a tener las pistas y una serie de cosas ¿vale?